y bien amigos con el Podio Renafla aquí se compra el tiburón una vez más en la cocina del tiburón porque andamos bien estamos pesando pasino, andamos bien cansados estamos trabajando, yo estoy trabajando todos los días sábados, domingos lunes, martes muchas horas ahorita ya van a ser las 7 de la noche ya son las 6, más de las 6 y media pero hay que hacer una botana y hacer videos también raza porque pues no los puedo dejar sin hacerle su videito, va bien ahí se te ocurrió hacerlo ahorita a estas horas bueno raza, lo que voy a hacer ahorita voy a preparar un caldo de hueso si se acuerdan cuando corte el ribay separe unas costillas, unos huesos mira que los tengo bien ahí no están muy rojos porque ahorita los descongelé con agua calientota y casi se cosieron los güeyes pero mira, tienen bastante carne estos huesos también mamelones el caldo de hueso raza tiene muchas propiedades medicinales, curativas y nutricionales también por ahí hay muchos videos también le voy a hacer estos tuétanos 2, 4, 6, 8 tuétanos bien perrones para que agarre más, más vitamina si buscan ahí en youtube busquen videos donde les digan las propiedades que tiene el caldo de hueso el caldo de hueso es bueno hasta para la digestión tiene, tiene mucha tiene mucha como se llama esa mamada que es buena para las coyunturas colágeno colágeno tiene mucha gelatina que también ayuda para restablecer las capas del estómago quien se que jodidos decía un señor ahí casi no se busquen el caldo de hueso no tiren los huesos raza es muy bueno el caldo de hueso bueno pero como no hay tiempo se recomienda coserlo a largo, a largo plazo raza no más que como estoy trabajando muchas horas y estoy saliendo tarde la voy a hacer en la olla de presión para que esté rápido vamos a desear los huesos aquí menos platica y más acción pues este es puro hueso de ribay raza es puro hueso mamalón pura costillita de ribay cargada mira la grasita aire la grasita del ribay también le va a dar un sabor bien perro vamos a echarlos a la olla de presión ah no les dije los ingredientes que le iba a dejar caer bueno ahorita les digo enséñense lo que tenemos es cilantro se va a acompañar con como se llama este? chayote cebolla, tomate zanahoria, apio repollo no tenemos ajo pero le vamos a echar sal de ajo y caldo con sabor a res faltó el caldo con sabor a pollo tibu si lleva también? si ahorita le echamos y sal lo que se le va a echar primero es este y este ya ve que los caldos se echan con si bueno deja abro los platonitos también pimienta no lleva pimienta no lleva pimienta si si ah si dije ah yo pensé que había dicho no dije pimienta no no lleva pimienta ok entonces no le echamos pimienta no ya quería echarle clavo también ni que fuera a hacer dulce no quiere echarle piloncillo a la mañilería no pues que hay que investigar raza bien los ingredientes antes de meterse unos borlotes ni que fuera capirotada estos están congelados pero ahí se descongela no le pasa nada la olla de presión se encarga de descongelarlos mira estos tienen mucho colaje en hotel la maquina viene ahí mira trae doble bolsa ala antes no los echaste así antes no los echaste así aguas que me picas mojalos tantito con agua caliente vamos a cortarle que se moje tío ya le quité el plástico a los flotanitos vamos a echarlos ahí vamos a echarle media cebolla para que agarre el sabor y vamos a echarle ajo en este caso le voy a echarle ajo en este caso le voy a echarle ajo porque no tenemos no tenemos ajo nuevo y vamos a complementar con agua pero sin llenarla de atiro porque tenemos que todavía echarle las gorduras y las soltas y las gorduras vaya así no está sumergido todo no porque va a soltar juguito todo cuando hierva todo se va a llenar bien esto se lo echas ya cuando pongas las verduras no de una vez no se lo estás con una vez? si y el caldo con sabor a pollo también a petición de mayanay vamos a echarle caldo con sabor a pollo cuantas? ese es caldo con sabor a res oh si caldo con sabor a res también es el de pollo? si una y una como aquellos una y una como los del tomillo no, tu no entiendes no, no entiendo aquí está el caldo con sabor a pollo también o sea no le prendía te descargo bueno raza aquí está el caldo con sabor a pollo vamos a echarle una y una como los primos del tomillo ya cortale bueno raza casi no uso yo esa cosa y no me acuerdo cómo funciona así que vamos a ver vianey recuérdeme que aquí no pressure cook no? primero? no primero aquí que? le leo? le le a ver si hay para caldo ahí dame los lentes ya valió mal no te creas mira dice soup bro oh este es para caldo mhm no pero no quiero yo eso carne estofado chili beans pollo arroz multigrain no se que jodido dice ahí portrich es que no veo ya me estoy quedando visco raza pero no yo nada más la voy a poner le voy a poner pressure cook y le voy a poner una hora raza porque una hora diez yo creo que en una hora diez va a quedar listo esto y luego le voy a dar ya con la verdura le voy a dar otros 20 minutos más o menos y va a quedar todo súper malo ahora que más viene ya déjalo que se caliente solo que no tengo que ponerle estar no? ok cortale tibu no échate una vironguilla y pues levemente bueno raza miren aquí tengo ya la zanahoria ya venia picada ya nomas la le ve vamos a cortar el chayote lo cortamos en varios pedazos no muy grandes no le vas a sacar la semilla se le saca la semilla se le saca la semilla ni? si pues lo corta hacia arriba yo no sabía eso pues yo siempre se le quito la semilla se ve curioso hija átale no tiene semilla ni? y le salió ya la semilla así es mi primera vez raza con un chayote de estos Por eso yo no sabía que Se salvó Ándale Yo no sabía que había que cortarle Este piquito Pues tú lo cortaste mal Era para que saliera redondo Tampoco sí Tampoco no Así viene Ya le quito la semilla Yo pienso que se come También la semilla Vamos a hacer varias tiras así Y luego ya lo cortamos así Un varios pedacitos chiquitos Y lo usamos por allá ¿Paltó la calabaza? No hay calabaza No pasa nada, ya tiene suficiente De verdura Los tomates también los vamos a partir En dos, tres, cuatro pedacillos así nomás Este es el del puntito Lo hacemos por un lado Y lo echamos para allá también Dos tomates muy malones Este caldo va a quedar Vamos a dormir Vamos a dormir a gusto ahora con este caldo Va a quedar un caldo de Y si viene este caldo de hueso Es muy, muy medicinal Estuve viendo videos ahora Decía que creo que es oscuro hasta Hasta la huevonada Aquí está No, da Da huevonada Te cae de peso Te cae de peso Un ratito nomás Pero al día siguiente traes una energía Una energía que parecen dos Vamos a cortar el apio El apio es muy bueno Porque también Tiene mucha fibra El apio tiene muchos filamentos Que son muy buenos También para limpiar el intestino Y aparte Son muy buenos para la memoria Te haré todos los días Un de este verde Un de este verde Un de este verde para la memoria y para el intestino Con piña y manzana verde Tenemos todo eso Tenemos el Para hacer el El jugador Deberíanos Ya hace el jugo Mira aquí está Vamos a picarle un poco de cilantro Que esto le da Un aroma Mucho, muy espectacular Yo nunca he cocinado con perejil Tú sí, Jenny No Pero lo he agarrado Y se me hace como que está muy fuerte El saborcito No creo que el perejil sea muy buena opción Para cocinar En los caldos Pues A lo mejor Usamos la menta La menta Era buena la otra vez Una vez Se nos hizo muy fuerte Si, mucha gente le echa A los caldos Le echa hierbabuena No, hierbabuena Pero yo le atasqué Aumenta cualquiera de los dos Sabía como chicles Canels Hay cuenta que está comiendo chicles Bueno, aquí está Vamos a echarle también un poco de repollo El repollo Raza, me gusta echarle los pedazos grandes Ahí el repollo solo, solo, solito Se acomoda Ahí está Si no se va a caber bien todo eso Ahí se te cayó la cabeza Bueno, ya Vamos a echarle también No Ya Ya Córtale Si te dejo Eres capaz de echársela Manzanita Para que se acabe Corta Bueno, mene Pues ya Ahora sí Ya se apagó la olla Ya le solté la presión Y todo Vamos a echarle la verdura Mira No lo llegué La verdura como con unos 10, 15 minutos, ¿no? Sí Mira que suelada Toda la carne está Súper, súper Mámalona Vamos a echar Todo Todo ¿Cosa acerca? ¿Cosa acerca? ¿Cosa acerca? ¿El tablero? ¿Cosa memorias? Yo quiero aventar todo junto De un corazón Y así ya no batallas, tío Vamos a echarle todo, 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 todo Huele riquísimo ¿Verdad que sí? Sí A pura res El tubeto No viene Es que sube Huele bien mamalón Sí Ya le echamos todo Vamos a darle una menedita Y le voy a echar un poquitín más de agua Y le pruebas de sal A ver qué tal Nomás que le soplas, tío Mira Espérate, 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 espérate Aquí, aquí Sácalo eso ¿Qué quieres? ¿Un hueso? Ah, te quedé más ¿Dónde estás? Ah, está caliente ¿Estás con volúmbretos? Hola, mami ¿Puedes darle el suelito? No, ya Se me cayeron Sorry ¿Qué? Dice Alexa que por qué los dejé que se cayera Los podía golpear en la cabeza Vamos a echarle un poquitito más de agua Y luego ¿Vas a probar la carne? A ver, pruébala Mira, aquí está Algo sumado ¿Qué? Yo te lo hago a probar ¿Le falta sal? Sí Sí Esta es la idea ¿Ya le probaste el juguito? Viene la sal No Pues si le falta la carne Le falta el jugo también Ay, sí No se te vaya a ir Todo el salero completo Tivo Le falta sal Trae el salero Córtale Antes de que se me caigan adentro del caldo Mira, vení Ahora sí vamos a echarle sal De verdad Gracias Vamos a darle una medinadita Y luego lo vamos a poner a hervir Aquí se cueza toda la verdura Mira los huesos, vení Ya Los huesos sueltan la carne bien Mira No, no, no se la quiten No Vamos a agarrar así contigo eso No manches Esa porque Ahí estaba escapadita No, así va a ver si se soltaba o no Bueno Vamos a taparle Deja a probar el cubo El cubo o el jugo El jugo ¿Qué tal de sal? Ya, ahora sí ya está Vamos a taparle Y a prenderle unos 15 minutos más Mira, el botón se levantó solo Ahí está Vamos a ponerle 15 minutos Se debe de levantar Hola Alexita Ya se me olvidó Como jala esto otra vez Nomás se le pone ya A ver, nomás 30 minutos O 15 pone Nomás de 15 Ok Ya no le piques a nada Ok Córtele, vení Y luego ya Continuamos para comer Rico Ya son las 9 Ya estaba dormida Ya ahora son las 9 Me acuesto otra vez a dormir Dime que ya no voy a cenar No, ya nomás 15 minutos Y comemos Ok Córtele Por qué tan serio Porque ya son las 9 Y es Y tengo un chorro de hambre Es que a quién se le ocurre Hacer Video a estas horas Mira nomás de la Mira nomás Ese caldo Como está allá Perrotere Vamos a comer Un caldo Super Mamalo Ay, hasta gorgonea Vamos a agarrar Ese hueso No lo quiero Este sí Verdura Mira, que chula ¿Dónde están los tuétanos? Que salieron, ¿no? No son esos que andan ahí flotando Mira, ahí anda otro tuétano Mira, ese Te lo voy a dejar a ti Sí Aquí está el caldo de hueso Gracias, miren nomás Que chula Vamos a cenar Bien, mamalo Córtale bien Y para ir a la mesa Grábale aquí A este caldo medicinal Este caldo, raza Es medicinal Búsquenlo, verán ahí En videos de YouTube El caldo de hueso Es muy, muy medicinal Y con toda esta nomás Vamos a echarle limoncito Vamos a comer Porque ya es tarde Ya van a ir las 10 Vamos a comer Porque estoy jalando Muchas horas Ahí está Tuétanito Baculita Vamos a ver Anda, le tío Ay, está caliente Está riquísimo, ¿verdad? Está pero bueno Ya sé El hueso le da un sabor Bien, bien Bien mamalón Sabe a vaca Qué bonito ¿Sabes qué faltó? ¿Qué? Una salsita de chile Así picadito Para las tortillas Bueno, miji Esto es si no hubiera Tostado chile No pasa nada Está mejor Una vez que no coma chile No te pasa nada Es chula ¿Qué? 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 Uy, me va a comer todo eso Bueno, gracias Aquí les dejamos este video Si les gusta el video Like, compártanlo Facebook, turistas, armamadas Y nos vamos en el siguiente video Vamos a cenar rico Porque ya van a ser las 10 Mañana hay que trabajar Otras 10 horas Y así estamos Hasta los sábados y domingos Corte el video Y continuamos ¡Gracias!